vamos yo vamos a ser los números 1 un guipo foc le metí 100 pavos 5 no 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 vale voy a meter 100 pavos más y me la vaso por el fantasi ahora me metemos a los ambos sin poder respirar escucha voy a ver el fantasy hermanito chavales estamos en el centro de kings a ver que me toca a ver paquetillo chavales aquí no le gusta abrir sobres chavales aquí no le gusta abrir paquetes al ace martín let's go dios contreras let's go equipazo de momento tengo equipa me falta un defensa un equipo chavales dios vaya equipazo tengo mi loco me ha tocado nadir bro nadir liñares bañules contreras a ver cómo hago mi equipo ahora a ver estoy en inicio comprar pack vale plata cuánto vale esto 12 euros 30 uno de oro y un platino abrimos unos packs chavales o qué voy a ser el mejor en este mercado mercado hay cartas por cuánto puedo fichar a por dinero por dinero por dinero por dinero tú me da valen pasta estas mierdas tío quiero hacer mi mi alineación primero como con mi alineación categoría básica intermedia y categorías raras para el área de platino lo necesito seleccionar presidente voy con ibai voy con ibai chavales un momento chavales no me estoy enteando de nada a ver inicio voy a explorar todo lo que hay inicio comprar pack esto es mis cartas paquetes abiertos recoger jugadores reclamar recompensa 512 porque van tanto tengo mil y pico coronas vale tengo horas para comprar en mando coronas reproducir ahora voy a hacer mi equipo una de la liga construye tu equipo juega y gana a la de plata por ahora que tengo que meter aquí contreras arriba añadir cartas de medio derecho de plata y de medio bañules buah tengo equipazo y este es mi equipo chavales tengo un equipo pero yo sí tengo un equipazo bro pero tengo par de packs para abrir chavales a quien no le molan brincajas chavales dios no a él me tocó el chopo vamos grande polotelipo grande polotelipo y el otro se viene chavales ok pero antoni me mola me mola hostia es buena hostia rep escucha voy a comprar una platino solo por verlo vas a meter pasta si estamos aquí chavales para tener el mejor club el mejor club de la liga fantasy la nueva liga fantasy de la kings league vamos a ser los números 1 quiero estar arriba de la tabla a un give a fuck le metí 100 pavos 10 paquetes platino primer paquete que veo platino bueno es legendaria pero pero es legendaria es bajita pero es legendaria f no dios legendaria también pero son bajitos eh son gente que juega poco dios dios este juego es una locura tío alberto bueno épico bueno está bien niñar eh vamos otra legendaria 3 legendarias en un sobre buen pack buen pack eh esto es god eh abrimos otra o no os vais a poner pesados abrimos otra o no se viene cuál abro dime un número noel 3 uuuh vamos pay to win de manual ya pero es lo que hay es lo que hay chavales el 4 bueno la 1 dios good y épico cual más la sexta chopo épico me gusta ya la resto ya que más da ok nandito épico me gusta ok nila yach legendario renta 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 next eh abrimos otro platino llevamos 2 abiertos va el 3 a ver he visto el 2 eh okey luis a lina legendario 2 en circulación lo sabes que lo voy a vender por 10.000 euros no Sí, 15.000 La cuatro ¡Dios, Luis Alcinet! Bro, son las dos mías, bro El uno ¡Oh, Troubon! ¡No! En el cinco está la mejor carta, dice Edgar Ok, Capi Bueno, a gusto A gusto, me mola, me renta Una más, chavales, abro cinco ahora Intercambiamos y abro cinco más después Cuatro Bueno, Bañuls Dos Jorge Uno está Carbo ¡Buah, un Carbo legendario! ¡Buah! ¡Uh! Briones épico, hermanito ¡Dios! Jordi Martí ¡Buah, quiero que me toque una leyenda, pero fuerte, bro! Bueno, Boada legendario ¡Mítica! ¡Sorroche mítico! ¡Sorroche mítico! Tres en circulación ¡Hostia, ya hay tres de estas cartas, flipas, eh! Está trucado tu cuenta ¿Cómo va a estar trucada, chavales, si hay una cuenta normal? Revela todo, confía No, 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 revela todo La cuatro, le queréis el cuatro, eh Bueno Kylian legendario Tres Boada, otro Mira, una en circulación Tengo el único Boada Lo tengo yo Los únicos Boadas legendarios Seis ¿Ok? Jordi Gómez Dos Edgar ¡Vamos! Nadir épico ¿Ok? Bueno, está bien Bueno, Nadir épico me renta Tengo cinco packs En un rato abrimos los cinco, ¿vale? Intercambios Alguien me ofrece algo decente, chavales Bro, ¿quién me quiere enviar cosis, chavales? Alguien me quiere enviar cosis Y hacemos el mejor fucking equipo de la historia No seas tramposo, va Pero si te acaban de enviar a ti mismo, notas Chavales, nos suda la polla Vamos a carrilear Vamos a tener el mejor equipo de la historia Tenemos que estar número uno en la tabla Y me la suda Fichamos, chavales Alberto Bueno en el equipo Let's go Fichamos, chavales, también Intercambio Ultra intercambio Nico Pareja Llega al equipo Lopo llega al equipo Jorge llega al equipo Rivero Guti El mayor intercambio de la historia Llega Intercambio por cine Bien Calidad por calidad Buen intercambio Bro, me quieren cambiar a Coro por Rusecar ¿Vos estáis locos, chavales? Bueno, en verdad, ojo A ver qué se viene, chavales, qué se viene Coro es épico, eh Como un oro por esto Lo hacemos Ese vale mucha paz Ya, es que es Carbo Ultimate épico Entonces lo voy a hacer No, no hagas trampas, bro Estoy haciendo trampas Estoy haciendo un intercambio uno por uno ¿Qué trampas, bro? ¿Qué trampas son, Edgar? Si estoy intercambiando a Rusecarbo por Coromina Estoy intercambiando un balón de oro, bro Sí, pero un balón de oro común Contra uno que vale cuatro estrellas, bro ¿Qué quieres que haga, bro? Si la gente apoya Lo acepté, chavales Si viene Coro, se va a Rusecarbo Lo de que Polo vaya a tener el mejor equipo ¿Qué es, tío? Porque se lo den todos los U Ah, este más seis, ¿no? Este, ¿no? A ver qué me ofreces aquí Chopo Monjil por el especial No te lo cambio, hermano No te lo voy a cambiar Bro, no me has metido una carta especial ahí, bro Vamos, vamos a venir un pack Chavales, vamos a venir unos packs ¡Ojo pack, chavales! Nuevo pack de plata A ver qué sale ¡Fraki Purdy! ¡Draco! ¡Maldonado! Y el Fumetas Cárdenas A ver intercambios que me estáis tirando Bueno, esto lo vamos a tener que aceptar, ¿no? Esto lo vamos a tener que aceptar, ¿no? ¡Uh! 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 ¡Vengo a pelar! ¡Let's go! ¿Aquí? ¡Uh! Estas ofertas son las que me gustan Estas ofertas son las que me gustan Mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer dos ligas Una general y una de subs Y en la de subs va a tener un premio al final de año Y en la de subs va a tener otro premio Obviamente, el premio en la de subs va a ser más grande Ponle que en la de subs sea una camiseta de estas O algo así Y en la de subs sea, yo qué sé Entradas más camiseta Más una suscripción o un regalo O el próximo FIFA O unas cartas especiales, no sé Algo más, ¿sabes? Que sea extra Crea equipos Sí, sí, ahora voy a crear Mira, me voy a inscribir en las ligas Ahora que tengo equipos En la liga plata ya tengo un equipo Voy a crear la liga platino Y me voy a hacer un equipazo ¿Quién tengo aquí? Aliaga Boada Añadir la mejor Ah, que tengo dos Y elegir ¡Hostias! Ah, que tienen mints y de todo Claro, el mint es de lo que vas abriendo ¡Hostia! Pues en verdad me se la cuenta abrir cartas ahora Ni le ya está para jugar No estaba, creo, ¿eh? Pero realmente es épico Ah, es que puedo meter épicos aquí también Uh, espérate Nada, aquí tengo que meter un equipazo Al Kilian me lo voy a tener que fumar, pues De legendarios que tengo Y de épicos que tengo para jugar arriba Buah, meto el coro Uf Guti nadir Y, ah, me falta algún Algún portero épico tengo Buah Vaya equipo he puesto, hermano Puedo meter a Aliaga, ¿eh? Ni me carga el mítico Aliaga, ¿eh? ¿Qué me decís? Que necesito que... Tengo que meter uno mítico, uno de cada Ah, vale Necesito uno mítico, uno de cada Y uno de hero O sea, me falta una legendaria más Ah, ahora sí, vale Vale, ahora sí, ahora sí Que no me ha cambiado de guerra Ojo, se viene Dios Dios Vaya F de pack Dorkis Dios Dios La primera de Belías Histórica Números, chavales Números en el chat Quiero números en el chat ¿Qué queréis? Tres Ok, Lotus Seis Oh, veguerciño épico Cuatro Ok, cinco No 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 Cero en circulación Tengo la primera carta de héroe La puta primera carta de héroe de coro Hermanito Legendario el coro encima Oh Ortega Y Aliaga Ok La primera La primera de Alberto Bueno Histórico Ok, legendaria Martínez Ya la tengo Ok, ropero legendario Y Nandito Números en el chat Uno Uh Ledito El Kenkri Seis Ok Felío épico Cuatro Bon Ah Tres Ah Dos Dios Oscar coin mítico Lechuga ¿Cuándo nos quedan? Nos quedan dos, ¿no, chavales? Vale, voy a meter cien pavos más y me la va a surar Está guapa, ¿eh? La animación está guapa Me mola, me mola, chavales Eh, decirme Números, chavales Dos, polcho Cinco Bien Tres Carbó Bueno, Cárdenas Legendario Uno Ay, seis Bueno, Vidal Portero Bien épico Me gusta Bueno, está bien Ah, no tengo más Bro, no voy a parar Necesito a Carbó legendario O algo así Bro, histórico estos dos, ¿eh? Vamos a abrir paquetes, chavales ¿A quién le mola abrir sobres Y paquetes, chavales? Ok Ok, marito Gua, pack de... ¡Uh! Otra, es la misma Dale, chavales Ahora elegís Se te resiste No, no, quiero a Roger Carbó, ¿eh? Quiero el balón de oro Quiero carta a Roger Carbó al balón de oro Tres Ah Bueno, a ver, que no es nada malo, ¿eh? Pero Seis Ok, Nadir Me gusta Dos por la carísima Cuatro ¡Uh! Torrenbó Gua, F el pack, ¿no? Pack F, ¿no? Comparado con otros Uno, uno Timerín Cuatro ¡Eggard, el Robliño! ¡Dios! ¡Mítico! Go-Place Eribo Mítico Y Briones Black Panther ¡Ah! Decidme números, chavales Que me traéis más suerte vosotros Cuatro Carbó Tío, no me ha salido ni Carbó No me ha salido, eh... Ni Celete Así que conozcamos de aquí Así una carta Bueno, me ha salido Eggard Pero una carta épica Nada superior ¡Ojo! ¡Román Alegre! Con la legendaria Feliu Briones me ha salido un montón, eh ¿Eh, ratilla? ¡Eh, vamos! Le he metido 100 pavos dos veces O sea, 200 pavos le he metido ¿Cuánta pasta le has metido? Mira el Spurs Va a prender el Spurs Y va a empezar a meter El Spurs va a meter mil euros Va a meter el Spurs Va a meter mil euros el Spurs ¡Ojo! Nadir ¡Ojo! ¡Oscar! Mira, Spurs te lo cambio, hermanito ¡Dios! ¡Augusto Mítico! ¡Ah! Y el Kenkri Ok ¡Ah! Bueno, no ya es top Pero la carta no es tanto Tres ¡Ojo! Víctor, vida Ahí, eh... Víctor Monjil Uno ¡Bro! Briones me ha salido un montón ¡Qué pesado! ¡Wow! ¡Jacobo Mítico! ¡Let's go! ¡Jacobo Mítico! Se une al equipo Números, chavales Números en el chat El cuatro será Carbó Cuatro, eh ¡Ah! Uno Goples de vivo Beguer dos ¡Uh! Más el legendario Seis, dice la Clau Ok Oscar Rivero, legendario Steph, tírate un número Tres ¡Uh! Ok ¡Mini Bartu! ¡Let's go! Vamos de atrás hacia adelante ahora ¡Dios! ¡Joselete, legendario! ¡Cayó, cayó, cayó! Lo estábamos esperando José Let es en el chat, por favor Beguer, épico Bañuls ¡Ojo! Mítico Contreras Y Edgar Álvaro una vez más Mira el equipito que tengo Mira otro lo que tengo Pero claro, imagino que completar Es completar tener las de estos Tener las cuatro Buah Buah Pablo Hernández, mítico Vaya cartita, ¿no? Hostia, sale hasta el ziche Bro, que no saliera yo Es una F gorda, eh Vamos a hacer equipos, chavales, para las ligas Del Fantasy A ver, la carta plata Yo puedo, mira, cambiar equipo ¿Puedo poner el equipo que quiera aquí, chavales? A ver, delantero ¿Qué puedo poner? Ah, solo comunes Vale, solo comunes Vale, pues en comunes vamos a hacer el mejor equipo posible, ¿no? Voy a meter a Jacob por ahora Por izquierda Yo creo que Ubón está claro, ¿no? Ubón Hostia, voy a meter a Verdú La mejor Buah No, no, voy a meter Tengo que meter a Alberto Bueno Y a Espinosa en medio Si es que no hay más Atrás meto a Guti Metemos a Nico Metemos a Nico Y en portería Tengo más cartas épicas que normales Abriones, ¿no? Metemos a Víctor Vidal Por si mete gol en los de estos Vamos a la Liga de Oro En la Liga de Oro, ¿qué puedo meter? Superior hasta épicas Meto a Coro de una Claro, ¿qué priorices aquí? Que sean cartas buenas O que vayan a meter goles Y que performen bien Ya, voy a meter aquí Buah, vaya épicas tengo, eh Vaya épicas tengo Se viene, eh Vaya épicas tengo Buah Buah Y de defensas ¡Bueno! Vaya épicas llevo Nah ¡Bueno! Tengo seis encima de Nadir De Briones ¿Quién quiere cartitas de Briones, chavales? Briones siempre Víctor Can Voy a medir a Briones en esta Bueno, voy a hacer la otra Si no Vamos a hacer la otra Liga Requerimientos Vamos a hacer esta Esta es histórica, eh La Liga Platino Uf Tengo que Esta es la importante, chavales Voy a ver A ver qué tenemos Para meter Pero una cosa No le pasa nada Las cartas las seguiré teniendo, ¿no? Mítico A ver quién tenemos Mítico para meter en medio Claro, es que aquí ¿Qué haces? ¿Pones épicos o pones legendarios? ¿Importeros que tenemos? Tengo que meter aquí también Hay a Briones o algo así, ¿no? De defensas legendarios Puedo meter a Mase Pongo a Mase Y pongo a... Pongo un épico Y pongo a Nadir o a Guti No sé por qué estos no me cargan No me deja Es que está buqueado, yo creo, eh Está buque, esto está un poco... Es normal que esté saturado, eh A ver el mercado Que están ofreciendo Esto es el mercado Donde yo puedo fichar Pero ya no tengo pasta Para fichar Pero te sale mejor... A ver, la gente se está flipando un poco Estás poniendo aquí a Guti a 55 Cuando puedes pillarte packs por 100 Y que te salga Es pay to win, Polo Un poquito A ver, que puedes jugar sin pagar, obviamente A ver, mis intercambios ¿Qué me están intentando cambiar, chavales? A ver Bueno, renta Mira el enga Pero, pero... Bro, este tío ¿Quién coño se cree, bro? Está flipando, bro Contentete Bueno, métele content, bro Métele content, bro Métele content y tradeamos, bro Métele content Ojo, mira a Ruggi Pero este Ruggi Este Ruggi lo tengo Ruggi épico Creo que no lo tengo, eh Lo voy a aceptar, bro Quiero poner a Ruggi Voy a poner a Ruggi Lo dejamos así Buah, es que el Feliu también podría ponerlo Feliu por bueno ¿Creéis que van a...? A ver, aquí estamos buscando quién va a performar O quién va a puntuar mejor, chavales O sea, eso es el punto ¿Quién va a puntuar mejor de estos? Espi Voy a tener que ir así, chavales De momento voy a dejar el equipo así, ¿vale? Voy a volver a tu colección En la colección hay diferentes tipos de cartas Por ejemplo, esta es una héroe Esto sería como la más top Hay una de 130 O sea, yo tengo una de 130 O sea, hay 130 cartas disponibles de esta Yo tengo una de ellas También tengo a Coro Hay dos de 130 Yo tengo la segunda de 130 Oye, pues están las cartas míticas Que también hay 800 de estas Y el resto, pues hay cartas comunes Hay cartas superiores Que obviamente hay más Por ejemplo, de comunes hay 98.000 Más o menos así es como es Después está el Fantasy Que ya es para jugar Donde puedes utilizar tus cartas para jugar Donde hay diferentes ligas Cada liga necesitas X cartas Por ejemplo, en la liga de... En la liga plata Vas con cartas platas a jugar En el equipo platino Por ejemplo, puedes usar... Necesitas, tienes que usar Cartas mastochas Yo, por ejemplo, he usado De mis cartas mastochas Míticas, legendarias I'm on a hundred percent Girl, you a ten out of ten Boy on demand Sex on demand Love is the land This Marco Polo and I in the same As you're looking at me You wanna be loved You wanna be free Too many fishes in this fucking sea But only one prince I would fall on his knee I would fall on his knee